Técnico, Mascarita Sagrada Bueno pues vámonos a la batalla Ya aparecieron los payasitos Con el clásico madruguete Ya lo señalaba Arturo Rivera Ellos tienen que ganar, ya están presionados Y ese supermuñequito, ve usted ¿Con qué ganas? Entrándole a Torreón bailando Ya ardió trea y aquí está la pasada Bien por supermuñequito Han llegado las viandas Hasta este palco de Televisa Muchas gracias doctor Alfonso Morales Este Coco Azulito Con mucha movilidad Qué bien por estos hombres Octagoncito, Coquito Azul Muchas gracias Arturito Rivera Pepe Tropicasas Con las ganas de siempre Se recuperó rapidísimo de su operación Él dice que su vida es la lucha libre Cuando él no trabaja Se siente mal, se siente como León enjaulado Es por eso que se recuperó rapidísimo Y está ya de regreso Con esta gran familia La familia de la lucha libre Cómo se gira Octagoncito Y la forma de improvisar que tiene Se entiende a las mil maravillas Con mascarita sagrada Vaya, pues solamente un movimiento En levantar la mano Se van al abordaje Arturo Sí caray Pues estos payasitos Vaya que necesitan ir a Catemaco A curarse la mala suerte A ver si los brujos Los pueden ayudar ¿Cuántas luchas Arturo? Pero 185 Sin ganar O sea, desde que se presentaron Por primera vez No han conocido El sabor del triunfo La tra... ¿Tú crees que la traigan chueca? Nada más un poquito Bueno, nada más falta Que ahora sí ganen Para que ya no les estemos diciendo Aparece por lo pronto Este que es el portento De mascarita sagrada Supermuñequito Es lanzado Hacia las afueras del encordado Simple y sencillamente Ahí ven a los payasitos Cómo están haciendo lo suyo Proyección de... Coquito Rojo Vámonos Cachetadón pleno Ay, Coquito Rojo ¿Qué te pasa? Porque son minis Coquito Rojo Coquito Azul Y Coquito Amarillo Ay, mírame nada más ¿De cuándo acá Me saliste tan paternal, Rivera? Porque son minis, doctor Pero Maxi, mire En castigos Aquí podría venir descalificación Por eso las 185 derrotas, doctor Ahora sí, Rivera Me caes bien Aquí tienes Y estás alabando Unos buenos para nada Coquito Rojo Cálmate, Rivera Ay, 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 ay Bueno, super payasos Con razón inmortalizaste ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿A cuál? La de... ¡Embiste, metoro! Grito de luchadores técnicos Por lo pronto tenemos Vean nada más castigo ¡Ah, caray! Miren, ya lo trompicaron Decíamos Estos están más alados Que un camarón Aquí por lo pronto Aquí por lo pronto Octagoncito rompió castigo Si estos ya se descoordinan Luego se pelean entre ellos En fin Que ha sucedido En algunas luchas Que se empiezan a dar Entre ellos Los rivales se van Se bañan Y aquellos siguen dándose Hasta con la cubeta Sin embargo Pues parece que han hecho Un pacto de honor De no más agresión Entre ellos Y pues puede funcionar A lo mejor Esa coordinación, doctor Para que por fin Digan los payasitos ¡Ganamos! ¡Eso forma parte De la utopía, Rivera! ¡Forma parte, maroña De la... De lo inalcanzable! Son auténticos puntos No vais a salir con Coquito amarillo Coquito azul Y Coquito rojo ¡Bá! Bolo de rufianes Y barandrines No me digas, Nicolás Dime, Nico, nada más Hay que reconocer La calidad De estos payasitos Tres hombres que nacieron No precisamente para ganar Pero sí para hacer Las delicias De todos los aficionados Chicos, grandes Señoritas, señoras Hasta abuelitas, doctor Cuando estos barandrines Nacieron en vez de llorar Se estaban riendo No es cierto Cuando ellos nacieron Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los rufo amarillos Sobre octagoncito Total que aquí todo es mini Payasito Payasito de la tele ¡Ah! ¡Vámonos! Lo pusieron a volar Pero no, no Surtiofectos Estaba mini riendo Y lo maxi Patearon Y hasta sus compañeros Se ríen Eso se llama Ser mala persona Aquí tienen ustedes No era rumano ¿Verdad? No era rumano Popescu Que payasescu Malandrinescu Estos son mini malandrines Ahora sí Aquí tienes a la ley ¿A quién a la ley? A Mascarita Ya, 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 ya Miren nada más Este condenado chaparro A que a Sotones Eso no se vale Lo agarró del peluche De peluche De pecero ¡Vámonos! Para que se le quite Lo de las alegatas Aunque no lo crean Ha ganado una que otra Caída en ese Largo historial De 175 Por equivocación De sus rivales No por mérito de ellos Miren nada más Qué belleza De ejecución De este Mascarita Sagrada Bueno, pues siguen Las acciones De esta segunda caída Ahí pavoneándose Mascarita Sagrada Demostrando que tiene Velocidad Pero lo importante Es que llegue a culminarla En la segunda caída Porque solamente Este Coquito Azul Pues lo está dejando Lo está dejando Lo está consintiendo Para que en el momento Que ellos juzguen Oportuno Se van a ir con todo Porque Esto no puede quedar así Ahora aparece En el escena Dos contra una Y por si fuera poco Ahí muy lastimado también Coquito Azul Le va a dar su merecido Al super muñequito Que original eres Maroñas De copión Por Dios Coquito Azul Va Maroñas Ellos así nos han pedido Que se les diga A estos grandes luchadores Entonces ya te dijo Falto de iniciativa Rivera Si ya me atendió Ya te atendió Si porque yo ni he hablado Con los payasitos Que no amarre Lo va a hacer Doctor Morales Ya empezaron las equivocaciones Vean Se equivocan los payasitos Entre ellos Se proyectan Vean Compañero Así muñequito Se ve hasta grande Pero pues Por ayuda de Ya estos ya están acostumbrados Como que dicen Que bonito nos está saliendo Hoy que tope Soy ciudad de octagoncito Vamos a ver A más carita sagrada Capitán Del bando de los técnicos ¿Quién es el capitán De los payasitos? Yo no sé Aquí está uno Dos No, ni el dos Llegó a contar Se levantó Hay diferencia Estaturas Y evidentemente De tonelaje A favor del payasito Pero la agilidad de este Mascarita sagrada Es evidente Miren nada más Se lo lleva con rana Dos No, no, no hay Uno, dos, tres Es que no se ponían de acuerdo Ante Texcocano Y Pepe Casas Dice ya se acabó En dos al hilo Suman otra derrota